Voy a hacer una breve valoración de los resultados de las elecciones de esta noche en Galicia y en Euskadi y mañana la Comisión Ejecutiva del PSOE profundizará en el análisis. En primer lugar, desde el Partido Socialista queremos felicitar al Partido Nacionalista Vasco y al PP, a los señores Feijó y Urcullu, por haber ganado estas elecciones. Así que vaya desde aquí la felicitación a los dos. Obviamente en el PSOE no estamos satisfechos con estos resultados que no son positivos para el Partido Socialista. Quiero agradecer, no obstante, el esfuerzo a los candidatos, a los militantes, a los voluntarios, a los interventores y sobre todo a los votantes que han elegido la papeleta del Partido Socialista en Galicia y en el País Vasco. En Euskadi el PSOE será determinante para abordar la gobernabilidad y, como ya ha dicho nuestra candidata, Idoia Mendía, a los nueve diputados socialistas, garantizarán que la agenda prioritaria para Euskadi será la agenda social. En Galicia el señor Feijó, como saben, ha obtenido mayoría absoluta y el PSOE ha empatado en escaños con las mareas. Bien, es cierto que a la espera del recuento definitivo, ya que nos disputamos un escaño con el PP, como saben, por unas recenas de votos en Orense, lo que nos permitiría ser la segunda fuerza en escaños. En definitiva, y por concluir, un resultado negativo en ambas comunidades autónomas. También les diré, en una campaña con unas condiciones muy difíciles para el Partido Socialista. Como les decía al principio, mañana se reúne la Comisión Ejecutiva del PSOE y profundizaremos en el análisis que compartiremos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!